El famoso ex boxeador estadounidense Mike Tyson expresó su amor por el candidato de Morena a la presidencia de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, y así lo hizo en un breve video en el que se dirige al candidato tabasqueño y le dice, López Obrador, Mike Tyson Loves You. Además Mike Tyson apareció junto al boxeador Eric Morales, quien también respalda a Morena y es el primer mexicano con cuatro títulos mundiales de la WBC y con un lugar en el salón de la fama del boxeo internacional. Además se han sumado varios artistas más a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, o mejor dicho el apoyo de AMLO, entre ellos está la cantante Belinda, el grupo Zoe si no me equivoco, youtubers muchísimos, está campechaneando el chapucero, bueno parece ser que mucha gente está apoyando a López Obrador y con justa razón la gente ya se canso del PRI. la 팀 el la la la